saludo les habla francisco rivera prima y este es uno de los cuadros que les voy a presentar ahora del proyecto puertorriqueñidad donde en este proyecto enseño con pintura y a base de la historia diferentes estampas del puertorriqueño como se fue desenvolviendo y vamos a empezar pues obviamente con los indios taínos fui guía turístico en travesía taína y para ser guía turístico tuve que visitar batalles caguanas tibet alrededor de la isla en donde pues me nutrí de información a través del señor walter murray chiesa y don ricardo alegría más los escritos que aparecen las crónicas por lo tanto pues de acuerdo a la información hice los bohíos que eran en forma circular con el techo cónico eran de paja y palos básicamente cercano o en el área central hacían el batey o plaza de juego donde regularmente jugaban el juego del bato yo le digo bato pero a todo se le decía bate y vamos a jugar batey con el batey en el batey tenía un poco lenguaje para ese tiempo nuestros indios taínos acá quise presentar en la siembra el conuco de la yuca conuco siembra de yuca en ese lado para esta parte acá está el ritual de la cojuba que también lo voy a explicar pero aquí está el maíz aquí vemos una madre caminando con un niño que cogió un par de mazorcas acá vemos una mujer que le trae quizás un alimento al bujiti que estaba dándole un sobo o curando a un enfermo pues vamos al ritual mágico religioso de la cojuba en este ritual simplemente eran los hombres los que lo hacían y por eso de ahí yo digo que no hubo cacica porque el principiante era el cacique y quien iba a tomar decisiones era el cacique con los aracueles con los abuelos antes de antes de entrar tenían que provocarse el vómito luego entraban y el primero en iniciar en la inhalación de los polvos de la cojuba era el cacique el bujiti era quien conducía la actividad luego el nitaíno que sería vicepresidente y quizás los aracueles abuelos que estuvieran dispuestos a hacerlo otros estaban dentro otros abuelos estaban dentro para interpretar la visión que ellos tenían con lo que veían con los espíritus o comunicación que veían los polvos alucinógenos de la cojuba podían durar según la información de 24 a 36 horas en el cuerpo imagínense que una madre fuera cacica en sus tiempos de menstruación no podía estar presente en sus tiempos de estar en cinta tampoco podía estar enfrente el cacique era el primero en al ser toda motivación fuera de guerra guasabara y por eso es que hoy día las mujeres pueden porque tienen diferentes ayudas como una toalla sanitaria etcétera medicina pero en aquel tiempo no por eso no hubo cacicas que dirigieran para diferentes cosas que se hacían en la vida del indio taíno además de puerto rico los indios de santo domingo de república dominicana también fueron taínos los taínos venían procedentes de sur américa de los arahuacos ese también es el idioma arahuaco mencionaba en travesía taína muchas cosas que aprendí por ejemplo los números que existen en las crónicas números que aparecen guaylí niño y naru mujer y así sucesivamente esta información la escribí luego en el libro que titulé cocotí leyenda de un niño a rescate de la raíz taína francisco rivera frima para ustedes este es el cuadro número uno